mis estimados retadores bienvenidos bienvenidos al reto número 80 hoy nos corresponde leer o sea desde el capítulo 8 pasamos por Joel leeremos Joel y llegaremos hasta Amos capítulo 6 el reto número 80 y les recuerdo que el texto a memorizar del día de hoy está en Joel capítulo 2 verso 28 y dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones es el texto a memorizar del reto número 80 y nos vamos a leer el capítulo 8 de Oseas reprensión de la idolatría de Israel pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley a mí clamará Israel Dios mío te hemos conocido Israel desechó el bien enemigo lo perseguirá ellos establecieron reyes pero no escogidos por mí constituyeron príncipes más yo no lo supe de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí para ser ellos mismos destruidos tu becerro tú tu becerro Samaria te hizo alejarte se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación porque de Israel es también este y artífice lo hizo no es Dios por lo que será desecho en pedazos el becerro de Samaria porque sembrar un viento y torbellino segarán no tendrán miez ni su espígara harina y si la hiciere extraños la comerán devorado será Israel pronto será entre las naciones como vasija que no se estima porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo Efraín con salario alquiló amantes aunque alquilen entre las naciones ahora las juntaré y seré afligido un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes porque multiplicó Efraín altares para pecar tuvo altares para pecar le escribí las grandezas de mi ley fueron tenidas por cosa extraña en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron no lo quiso Jehová ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado ellos volverán a Egipto olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas más yo meteré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios bueno leímos el capítulo 8 ahorita nos vamos con el capítulo número 9 también es cortico de 17 versículos castigo de la persistente infidelidad de Israel no te alegres hoy Israel hasta saltar de gozo como los pueblos que se has fornicado apartándote de tu dios amaste salario de ramera en todas las eras de trigo la era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto no quedarán en la tierra de Jehová sino que volverán Efraín a Egipto volverá Efraín a Egipto y a Siria donde comerán vianda inmunda no harán libaciones a Jehová ni sus sacrificios les serán gratos como pan de enlutados le serán a ellos todos los que coman de él serán inmundos será pues el pan de ellos para sí mismos ese pan no entrará en la casa de Jehová que hará en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción Egipto los recogerá Memphis lo enterrará la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas vinieron los días del castigo vinieron los días de la retribución e Israel lo conocerá necio es la profeta es el profeta insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio atalaya es Efraín para con mi Dios el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos odio en la casa de su Dios llegarán hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá ahora se acordará de su iniquidad castigará su pecado como uvas en el desierto allá Israel como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres ellos acudieron a bal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron la gloria de Efraín volará cual ave de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones y si llegaren a grandes sus hijos los quitaré entre los hombres porque hay de ellos también cuando de ellos me aparten Efraín según veo es semejante a tiro situado en lugar delicioso pero Efraín sacará sus hijos a la matanza dales o Jehová lo que les ha de dar dales matriz de que aborte y pechos enjutos toda la maldad de ellos fue en Gilgal allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa no los amaré más todos sus príncipes son desleales Efraín fue herido su raíz está seca no dará más fruto aunque engendren yo mataré lo deseable de su vientre mi Dios lo desechará porque ellos no lo oyeron andarán errantes entre las naciones bueno llegamos al capítulo 10 también es cortico es de 15 versículos Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está dividido su corazón ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a Jehová y qué haría el rey por nosotros han hablado palabra jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo por las becerras de Bet-Aben serán atemorizados los moradores de Samaria porque su pueblo lamentará causa el becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria la cual será disipada aún será él llevado a Siria como presente al rey Jareb Efraín será avergonzado Israel se avergonzará de su consejo de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de Abén serán destruidos el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo y dirán a los montes cubrirnos y a los collados caed sobre nosotros desde los días de Gabá has pecado Israel allí estuvieron no los tomó la batalla en Gabá contra los iniquos y los castigaré cuando lo desee y pueblo se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen Efraín es novilla domada que le gusta trillar yo pasaré sobre su losana serviz haré llevar yugue Efraín arará judá quebrará sus terrones Jacob sembrad para vosotros en justicia segad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia oiga me gustó este este texto y esta parte que dice porque es el tiempo de buscar a Jehová me parece me pareció bonito me pareció bonito este pasaje verso 13 habéis harado impiedad y se gasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes por tanto en tus pueblos se levantará el boroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó salmán abed arbel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos así hará vosotros betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de israel llegamos al capítulo número 11 de oseas bueno este es cortico sólo de 12 versículos dios se compadece de su pueblo obstinado y dice así cuando israel era muchacho yo lo amé y de egipto llamé a mi hijo cuando más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos sobrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo efraín tomándole en los brazos y no conoció que yo le cuidaba este 4 verso 4 lo tengo subrayado porque es bonito dice con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida verso 5 no volverá a tierra de egipto sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas las consumirá a causa de sus propios consejos entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo ninguno absolutamente me quieren al tecer cómo podría abandonarte hoy fraín te entregaré yo israel cómo podré yo hacerte como atma y ponerte como ceboín mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión no ejecutar el ardor de mi ira ni volveré para destruir efraín porque dios soy y no hombre el santo me envió de ti en medio de ti en medio de ti y yo entraré en la ciudad en pos de jehová caminarán él rugirá como león rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente como había acudirán velozmente de egipto y de la tierra de asiria como paloma y los haré habitar en sus casas dice jehová me rodeó efraín de mentira y la casa de israel de engaño judá un gobierna con dios y es fiel con los santos bueno leído el capítulo 11 llegamos al capítulo número 12 del libro de oseas efraín reprendido por su falsedad y opresión efraín se apacienta de viento y sigue al solano mentiré destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a egipto pleito tiene jehová con judá para castigar a jacob conforme a sus caminos le pagaré conforme a sus obras en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel está hablando de jacob lo que sucedió en génesis está hablando acá venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó en betel le halló y allí habló con nosotros más jehová es dios de los ejércitos jehová es su nombre tú pues vuélvete a tu dios guarda misericordia y juicio y en tu dios confía siempre mercader que tiene en su mano peso falso amador de opresión efraín dijo ciertamente enriquecido he hallado riquezas para mí nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos pero yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta está hablando de la fiesta de los tabernáculos que ellos moran moran en tienda una semana siete días de fiesta y ha hablado a los profetas ya y aún y aún mente la profecía y aumente la profecía y por medio la profe de los profetas use parábolas es galada iniquidad ciertamente vanidad han sido en gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo pero jacob yo a tierra de harán israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor y por un profeta jehová hizo subir a israel de egipto y por un profeta fue guardado efraín ha provocado a dios con amarguras por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su señor le pagará su o por obvio bueno hemos leído en el capítulo 12 y llegamos al capítulo número 13 bueno en este capítulo 13 tengo subrayado el verso 14 que incluso me puse a pensar entre el reto de hoy entre este texto y el de joel 228 y dice no vamos a vamos a memorizar el del 228 porque habla es del espíritu santo después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne y no me pare más bonito el de 28 pero este 14 de este capítulo 13 también es muy bonito y es una profecía de la victoria de jesús en la cruz del calvario bueno leamos capítulo 13 destrucción total de efraín predicha cuando efraín hablaba hubo temor fue exaltado en israel más peco en baal y murió y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición ídolos toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tanto perdón como el tamo que la tempestad roja en la era y como el humo que sale de la chimenea chimenea más yo soy jehová tu dios desde la tierra de egipto no conocerás pues otro dios fuera de mí ni otro salvador sino a mí bueno este este versículo 4 no lo tengo subrayado pero es un texto de unicidad y lo voy a subrayar porque me parece bonito me parece bonito unicidad pura verso 5 yo te conocí en el desierto en tierra seca en sus pastos se saciaron y repletos en soberbeció su corazón por esta causa se olvidaron de mí por tanto yo seré para ellos como león como un leopardo en el camino los acecharé como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león fiera del campo los despedazará oiga fiera del campo los despedazará te perdiste hoy rael más en mí está tu ayuda dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste dame rey y príncipes te di rey en mi furor y te lo quité y te lo quité en mi ira atada está la maldad de fraín su pecado está guardado dolores de mujer que da luz le vendrán es un hijo no sabio porque ya y ya hace tiempo que no debiera detenerse el punto mismo de nacer y el verso 14 como les dije lo tengo subrayado para mí me parece bonito y dice de la mano del seo lo redimiré los libraré la muerte o muerte yo seré tu muerte seré tu destrucción o seol a compasión será escondida de mi vista les dije que aquí esto es una profecía aunque él fue fructifique entre los hermanos vendrá el solano viento de jehová se levantará el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alajas samaria será asolada porque se rebeló contra dios carán a espada sus niños serán estrellados y sus mujeres en cinta serán abiertas leímos el capítulo 13 llegamos al capítulo número 14 bueno llegamos al capítulo número 14 capítulo número 14 dioses que es el último capítulo de este libro ya finalizamos con este capítulo finalizaremos o seas profeta ese al libro el profeta o seas suplica a israel para que vuelva jehová vuelve o israel a jehová tu dios porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplicas y volver a jehová y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios no nos librará el asirio no montaremos en caballo ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros porque en ti el huérfano alcanzará misericordia yo sanaré tu rebelión lo amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo seré real como rocío él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como la vid su olor será como de vino del líbano efraín dirá que más vendré ya con los ídolos yo lo oiré y miraré yo seré a él como la haya verde de mis de mí será hallado tu fruto quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de jehová son rectos y los justos andarán por ellos más los rebeldes caerán en ellos bueno y llegamos al libro del profeta joel bueno este libro el profeta joel es de sólo tres capítulos sólo tres capítulos y son corticos el primero de 20 versículos y dice así devastación de la tierra por la langosta palabra de jehová que vino a joel hijo de petuel oí esto ancianos y escucha todos los moradores de la tierra ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación lo que quedó de la oruga comió el saltón lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió de lo que el revoltón había quedado despertad borrachos y llorad gemí todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os he escritado de vuestra boca porque pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león asoló mi vid y descortesó mi higuera del todo la desnudo y derribó sus ramas quedaron blancas llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud desapareció de la casa de jehová la ofrenda y la alivación los sacerdotes ministros de jehová están de duelo el campo está asolado se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite confundidos labradores gemir viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la miez del campo la vid está seca y pereció la higuera el granado también la palmera y el manzano todos los árboles del campo se secaron por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres ceñíos y lamentad sacerdotes gemir ministros del altar venid dormid en silicio ministros de mi dios porque quitada es de la casa de vuestro dios la ofrenda y la alivación proclamad ayuno convocada asamblea congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de jehová vuestro dios y clamada jehová hay del día porque cercano está el día de jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro dios el grano se pudrió debajo de los terrones los graneros fueron asolados los alfolíes destruidos porque se secó el trigo como gimieron las bestias cuanturbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos también fueron asolados los rebaños de las ovejas a ti o jehová clamaré porque juego consumió los pastos del desierto la llama abrazó todos los árboles del campo ¿ya están listos? a listas en que yo nomás termine nos vamos no están listas verso 20 las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto bueno hemos leído el capítulo 1 estoy leyendo adelantando este capítulo este reto número 80 porque vamos a viajar para la casita después de la asamblea venimos a la sierra por las niñas que están acá después ya nos iremos para sucre y bueno vamos a ver cuántos capítulos podemos leer de este reto número 80 aquí en la sierra y si no termino estaré terminando en sucre capítulo 2 toca trompetención y dad alarma en mi santo monte tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de jehová porque está cercano bueno este verso 2 lo tengo subrayado y dice día de tinieblas y de oscuridad día de nube de sombra como sobre monte se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante del consumirá juego tras de él abraza la llama como el huerto del edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consumió farascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de jehová y muy temer muy terrible quien podrá soportarlo versículo número 12 del capítulo 2 la misericordia de jehová por eso pues ahora dice jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a jehová vuestro dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para jehová vuestro dios toca trompetención proclamar ayuno convocad asamblea reunida al pueblo santificada la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de jehová y digan perdona o jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su dios y jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo responderá jehová y dirá su pueblo y aquí yo se envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará a su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas tierra no temas alégrate y gózate porque jehová grandes cosas animales del campo no temáis porque los pasos los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vida harán sus frutos vosotros también hijos de sión alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y yo restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta a mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de jehová vuestro dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de israel estoy yo y que yo soy jehová vuestro dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado bueno este verso 27 me gusta y también nos habla de unicidad sabrán que yo soy dios y no hay otro me gusta todos esos textos que hablan de unicidad gloria a dios y me gustó también el 21 lo voy a subrayar donde dice que jehová hará grandes cosas no tema alegres gózate muy bonito también me gustó verso 28 llegamos al texto a memorizar del día de hoy derramaré derramar derramamiento del espíritu de dios y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestra silla vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones bueno aquí si voy a hacer un comentario cada que yo me ponía a pensar bueno derramaré mi espíritu sobre toda carne yo diría será que todo el mundo va a ser lleno del espíritu santo me hacía yo es interrogante pero cuando me puse a analizar y a ver algunos textos no se refiere a eso está hablando de los hijos de dios de su iglesia porque porque cuando uno recibe a dios en el corazón la biblia dice que cambia el corazón de piedra en un corazón de que de carne si ve cuando uno recibe a cristo entonces cuando dice aquí derramaré mi espíritu sobre toda carne está hablando de los hijos de dios de los que buscan a dios de los que se han convertido a dios es en ello entonces no es en todo el mundo como a veces entendemos de esa manera no 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 es que todo el mundo va a ser lleno del espíritu santo no es los que reciben a cristo y en este caso se empezó a cumplir esta profecía desde el día de pentecostés los 120 están reunidos después los que dios va llamando los llenos de espíritu santo y dice la biblia que para vosotros la promesa para vuestros hijos para los que están lejos todos los que reciben a dios sigue y se cumplió esa promesa y se sigue cumpliendo o sea que si usted no ha sido lleno el espíritu santo quiero decirle que esta promesa es para usted mi hermano pida señor te ha prometido derramar sobre toda carne yo tengo ya mi corazón no es piedra y no es carne pero debemos humillarnos ante la presencia de dios bueno quería hacer el comentario continuamos con el verso 29 y también sobre los siervos sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y de prodigios en el cielo en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de jehová y todo aquel que invocar el nombre de jehová será salvo porque en el nombre de sion y jerusalén habrá salvación como ha dicho jehová entre los entre el remanente al cual él habrá llamado y bueno llegamos al final del capítulo 3 o sea al final del libro de joel que es el capítulo número 3 y dice de la siguiente manera juicio de jehová sobre las naciones porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de juda y de jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber y también que tengo yo con vosotros tiro y sidón y todo el territorio de filistea queréis vengaros de mí y si de mí os vengáis bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos en vuestros templos y vendiste los hijos de juda y los hijos de jerusalén y los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de juda y ellos los venderán a los sabeos nación lejana porque yo Jehová ha hablado proclamad esto entre las naciones proclamad guerra despertad a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra forjad espadas de vuestros asadones lanzad de vuestras hoces de vuestras hoces diga al débil fuerte soy verso 10 me gustó me gusta lo voy a subrayar ustedes saben que cara que veo un texto que está como bonito inmediatamente hace el trabajo mi lapicerito diga al débil fuerte soy verso 11 juntaos y venid naciones todas alrededor y congregados haz venir allí oh Jehová tus fuertes despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echa la voz porque la miez está ya madura venid descended porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor liberación de Judá Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte y Jerusalén será santa y extraño no pasarán más por ella sucederán aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque ramaron de su tierra sangre inocente pero Judá será abatida para siempre y Jerusalén por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sion bueno finalizamos el libro de Joel que era de solo tres capítulos bueno mis retadores llegamos al libro de el profeta Amos capítulo 1 el de 15 versículos Amos capítulo 1 juicios contra las naciones vecinas las palabras de Amos que fue uno de los profetas de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías rey de Judá y en los días de Jeroboán hijo de Joás rey de Israel dos años antes del terremoto parece que un terremoto grande dijo Jehová dijo Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo así ha dicho Jehová por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galahad con trillos de hierro prenderé juego en la casa de Asael consumirá los palacios de Ben-Adab y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Aben y el pueblo de Siria será transportado a Kir dice Jehová así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom prenderé juego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré su mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá ha dicho Jehová el Señor así ha dicho Jehová por tres pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos prenderé juego en el muro de Tiro consumirá sus palacios así ha dicho Jehová por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor se ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor prenderé juego a Temán y consumirá los palacios de Bosra así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galahad que estaban en cintas encenderé juego en el muro de Rabat consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla con tempestad en día tempestuoso y su rey irá en cautiverio él y todos sus príncipes dice Jehová así ha dicho Jehová por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo bueno llegamos al capítulo 2 estoy en el verso 1 porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kerió y morirá Moab con tumulto con estrépito y sonido de trompeta y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes dice Jehová así ha dicho Jehová por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pol de las cuales anduvieron sus padres prenderé por tanto fuego en Judá el cual consumirá los palacios de Jerusalén capítulo 2 verso número 6 juicio contra Israel así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses yo destruí delante de ellos el amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto y os conduje en el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo y levanté vuestros hijos para profetas a vuestros jóvenes para que fuesen nazareos no es esto así dice Jehová hijos de Israel a vosotros disteis de beber vino a los nazareos a los profetas mandasteis diciendo no profeticeis pues aquí yo os apretare en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas y el ligero no podrá huir y el fuerte no le ayudara su fuerza ni el valiente librara su vida el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies ni el que cabalga en caballo salvará su vida el esforzado entre los valientes subirá desnudo aquel día dice Jehová capítulo 3 el rugido del león estamos en el libro de Amos capítulo 3 verso 1 oí de esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros hijos de Israel contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto dice Jehová a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra por tanto os castigaré por todas vuestras maldades andando juntos si no estuvieran de acuerdo bueno este verso 3 es bonito no lo tenía subrayado lo voy a subrayar Amos capítulo 3 verso 3 verso 4 rugirá rugirá el león en la selva sin haber presa dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare caerá el ave en lazo en la tierra sin haber cazador se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborota el pueblo habrá algún mal en la ciudad al cual Jehová no haya hecho porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas este también me gustó este verso 7 en otras palabras está diciendo que cada que Dios va a hacer algo siempre le muestra a sus hijos verso 8 si el león ruge quien no temerá si habla Jehová el Señor quien no profetizará verso 9 destrucción de Samaria proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid reunidos sobre los montes de Samaria y ver las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio no saben hacerlo recto dice Jehová atesorando rapín y despojo en sus palacios por tanto Jehová el Señor ha dicho así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza y tus palacios serán saqueados así ha dicho Jehová de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho oíd y testificad contra la casa de Jacob ha dicho Jehová Dios de los ejércitos que el día que castigue las rebeliones de Israel castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra y heriré la casa del invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas dice Jehová capítulo 4 libro de Amós verso 1 oí esta palabra vacas de Bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos que decís a vuestros señores traed y beberemos Jehová el Señor juró por su santidad y aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio dice Jehová verso 4 aunque castigo Israel no aprende aunque castigado Israel no aprende id a Betel y prevaricad aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad publicado ofrendas voluntarias pues que así lo queréis hijos de Israel dice Jehová el Señor os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y oh falta de pan en todos vuestros pueblos mas no os volviste a mi dice Jehová también os detuve la lluvia tres meses antes de la siega hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo no os volviste a mi dice Jehová os herí con viento solano y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares pero nunca os volviste a mi dice Jehová envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir al hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices mas no os volviste a mi dice Jehová os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego mas no os volviste a mi dice Jehová bueno y este verso 12 lo tengo subrayado dice por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra Jehová Dios de los ejércitos es su nombre bueno y hemos llegado al penúltimo capítulo de nuestro reto número 80 bueno parece ser que desde aquí no más lo voy a hacer parece ser llamamiento al arrepentimiento hoy de esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante porque así ha dicho Jehová el Señor la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez y la casa en la casa de Israel bueno este cuarto el cuatro el siete y el ocho los tengo subrayados pero así dice Jehová la casa de Israel buscadme y viviréis y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal ni paséis a Berseba porque Gilgal será llevado en cautiver y Betel será deshecha buscad a Jehová y vivir no sea que acometa como juego a la casa de José no yo ya voy a acabar estén listos que apenas termino nos vamos listo buscad a Jehová y vivir no sea que acometa como juego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague los que convertirse en ajenjo el juicio y la justicia la hecha es por tierra buscada el que hace las pléyades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová su nombre que da fuerza al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron por tanto puesto que vejáis al pobre y recibís del carga de trigo edificaste escasa de piedra labrada mas no la habitaréis plantaréis hermosas viñas mas no beberéis el vino de ellas porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados si afligís al justo recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder la causa a los pobres por tanto al prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo busca lo bueno y lo malo para que viváis porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís aborrece del mal y ama del bien y establece la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán ay ay y al labrador llamarán a lloro y endecha a los que sepan endechar y en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti dice Jehová hay de los que desean el día de Jehová para que creéis este día de Jehová será de tiniebla sino de luz como el que huye delante del león y se encuentra con el oso y como si entrar en casa y apoyar su mano en la pared y le muerde una culebra no será el día de Jehová tiniebla sino luz oscuridad que no tiene resplandor aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me no me complaceré de vuestras asambleas y si me ofreceréis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé las almodías de tus instrumentos pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso su arroyo me ofreciste sacrificio y ofrendas en el desierto en cuarenta años o casa de Israel antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro homolog y a Kium ídolos vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis os haré pues transportar más allá de Damasco a dicho Jehová cuyo nombre es Dios de los ejércitos y bueno llegamos al último capítulo es de 14 versículos capítulo 6 destrucción de Israel bueno rapido porque ya nos vamos y bueno pensé terminar en la casa pero bueno vamos a terminar aquí estos 14 versículos destrucción de Israel hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte Samaria los notables y principales de entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel pasad a Calne y mirad y de allí id a la gran Amad descended luego a Gad de los filisteos ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos si su extensión es mayor que la vuestra o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David beben vinos de tazones y se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres Jehová el Señor juró por sí mismo Jehová Dios de los ejércitos ha dicho abomina la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella y acontecerá que si diez hombres quedaran en una casa morirán y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa ¿hay aún alguno contigo? y dirá no y dirá que él calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas correrán los caballos por las peñas ararán en ellas con bueyes porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo vosotros que os alegráis en nada que decís nos hemos adquirido poder con nuestra fuerza pues he aquí o casa de Israel dice Jehová Dios de los ejércitos levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá y bueno mis estimados retadores hemos llegado al final del reto de hoy número ochenta y ojo que quedamos a sólo tres retos a sólo tres días estamos de finalizar nuestro reto bíblico de leer toda la Biblia toda la palabra de Dios un abrazo para todos mil bendiciones gracias por haber estado ahí que el Señor bendiga les guarde y recuerde hermano y mi amigo Cristo viene pronto todo